Hola a todo, si es la primera vez que estás por aquí suscríbete al canal, me ayudarías mucho, bueno sin más comencemos. Hoy nos adentramos en una fascinante historia, descubriremos datos curiosos y exploraremos algunos de los lugares más destacados para visitar en Austria. Prepárate para un viaje lleno de cultura, historia y belleza paisajística. Austria, ubicada en el corazón de Europa, tiene una historia rica y fascinante que se remonta a siglos atrás. Desde tiempos antiguos, la región ha sido habitada por diversas culturas y civilizaciones. Sin embargo, el surgimiento de Austria como entidad política unificada tuvo lugar en la Edad Media. Durante el periodo medieval, Austria fue gobernada por la Casa de Habsburgo, una de las dinastías más influyentes de Europa. Bajo el dominio de los Habsburgo, Austria se convirtió en un poderoso imperio y desempeñó un papel crucial en la historia europea. En los siglos siguientes, Austria fue testigo de diversos acontecimientos históricos, como las guerras napoleónicas y la disolución del imperio austro-húngaro al final de la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Austria se convirtió en una república independiente y neutral. Hoy en día, Austria es conocida por su estabilidad política, su calidad de vida y su rica herencia cultural. Su capital, Viena, es famosa por sus palacios imperiales, su música clásica y su influencia en el arte y la arquitectura. Como dato curioso tenemos Música clásica, Austria es conocida como la cuna de grandes compositores clásicos como Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Johann Strauss. Estos genios musicales dejaron un legado perdurable en la música y su influencia sigue viva en el país. Café Vienés, la cultura del café en Austria es única. Los vieneses tienen una tradición arraigada de disfrutar de un buen café en las históricas cafeterías de Viena. Estos lugares son famosos por su elegancia y encantó, y se convierten en espacios sociales donde se puede disfrutar de conversaciones y deliciosos pasteles. Mercados navideños Mercados navideños, Austria es famosa por sus mercados navideños, conocidos como Christkindlmarkt. Estos mercados, que se celebran en todo el país durante la temporada navideña, ofrecen una experiencia mágica con puestos decorados, artesanías, música festiva y deliciosas comidas y bebidas tradicionales. Apiento en Austria La celebración del apiento en Austria es única y especial. Durante las cuatro semanas previas a la Navidad, las ciudades y pueblos se iluminan con las luces del apiento, y se organizan conciertos, eventos culturales y festivales para celebrar la llegada de la Navidad. Carnaval de invierno, en la región austriaca de Tirol, se celebra el tradicional carnaval de invierno conocido como Fasching. Durante este evento, la gente se disfraza con trajes extravagantes y máscaras, se realizan desfiles y se llevan a cabo diversas actividades festivas para alejar el invierno y dar la bienvenida a la primavera. Estos son solo algunos datos curiosos que hacen de Austria un país fascinante y lleno de tradiciones únicas. En la siguiente parte de nuestro video, nos adentraremos en los lugares turísticos más destacados de Austria. Sigue explorando con nosotros y descubre la belleza de este maravilloso país. Te llevaré a descubrir algunos de los lugares turísticos más destacados de Austria. Prepárate para quedar maravillado con su belleza y encantó. Viena, comenzaremos con la capital de Austria, Viena. Esta ciudad es famosa por su arquitectura imperial, palacios majestuosos como el Palacio de Chombrun y la residencia de invierno de los Habsburgo, la Haffberg. Además, no puedes perderte la ópera estatal de Viena, un icónico símbolo de la música clásica. Salzburgo, conocida como la ciudad natal de Wolfgang Amadeus Mozart, Salzburgo es un lugar imprescindible para los amantes de la música clásica. Explora el centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y visita la imponente fortaleza de Wenzalzburg. Además, no te pierdas el famoso Festival de Salzburgo, que atrae a artistas y espectadores de todo el mundo. Hallstatt, este encantador pueblo alpino es una verdadera joya de Austria. Situado a orillas del lago Hallstatt, ofrece una vista impresionante con sus coloridas casas tradicionales y las majestosas montañas como telón de fondo. Disfruta de un paseo en barco por el lago y explora la historia y la cultura en el Museo de Hallstatt. Innsbruck, rodeada por los Alpes, Innsbruck es una ciudad pintoresca con una combinación única de historia y paisajes impresionantes. Descubre el famoso Tejadito de Oro, un tejado dorado que adorna el casco antiguo, y explora el Palacio Imperial y el Museo de Arte Popular de Tirón. Además, la ciudad es un popular destino para practicar deportes de invierno. Salzkammergut, esta región alpina es conocida por sus impresionantes lagos, como el lago Wolfgang y el lago Hallstattersee. Disfruta de la tranquilidad y la belleza natural de esta zona, realiza caminatas por los senderos panorámicos y visita los encantadores pueblos alpinos. Estos son solo algunos de los increíbles lugares turísticos que Austria tiene para ofrecer. Cada uno de ellos te brindará una experiencia única y memorable. No olvides llevar tu cámara para capturar los momentos especiales mientras exploras la belleza de Austria. En esta breve conclusión, hemos explorado la fascinante historia, datos curiosos y lugares turísticos de Austria. Desde su rica historia imperial hasta su vibrante escena musical y sus impresionantes paisajes alpinos, Austria es un país que cautiva a los visitantes de todo el mundo. Hemos descubierto datos curiosos, como la influencia de la música clásica austriaca y la tradición del café vienés. Además, hemos explorado lugares turísticos destacados como Viena, Salzburgo, Hallstatt, Innsbruck y la región de Salzkammergut. Austria ofrece una combinación perfecta de cultura, historia y belleza natural. Su patrimonio arquitectónico, sus festivales musicales y sus impresionantes paisajes alpinos hacen de este país un destino verdaderamente inolvidable. Espero que este video haya despertado tu curiosidad y te haya inspirado a visitar Austria en tu próximo viaje. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más videos sobre viajes y descubrimientos fascinantes en nuestro canal. Hasta la próxima aventura en Austria.